Por hora, bueno, nosotros estamos en una estación de servicio porque, atención, comienzan los aumentos en el combustible. Ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, a partir del acero de esta jornada de miércoles 15 de febrero, se comenzaron a registrar los aumentos del 4% que estaban ya preestablecidos desde el año pasado. Recordemos que se había acordado con las estaciones de servicio y con las petroleras el aumento del 4% tanto para diciembre, enero, febrero y también en marzo. Entonces ya llevamos el 8%, faltaba un 4% más para justamente este mes de febrero y empezó a regir en la provincia de Buenos Aires. Acá en San Juan, hay que decir, todavía no, Adrián. Bien. La primera bandera que aumentó fue la bandera neerlandesa Shell y acá en San Juan nos decían, al menos hasta las 10 y media, 11 de la mañana, los precios van a seguir con el último aumento del mes de enero. ¿Por qué? Porque acá, a diferencia de, por ejemplo, YPF, se pasa el listado de precios y cada estación de servicio lo carga al sistema de manera manual. Bien. Por eso, hasta que lleguen los propietarios de la estación de servicio, que les llega a ellos la comunicación, ahí recién van a ver el aumento reflejado en las pantallas. Por eso, estos precios que ustedes están viendo son los precios, insisto, que quedaron establecidos desde el mes de enero, que también fue allá por el 13 de enero el aumento. Repasamos los precios que van a dejar de estar en unas horitas más en la pantalla. 182 la Super, 232 la Premium de la Nafta, el diésel común 198, la V-Power, que es el diésel premium 277. Bueno, el GNC, recordamos, siempre tiene un tratamiento distinto, su aumento va por otro lado, pero lo repasamos, 99 pesos con 70 centavos. Bien. Siempre, como decimos, los ojos se ponen en los diésel premium, que son los que se utilizan en los colectivos, en los fletes, en los camiones. Por eso, hasta el momento, hasta el momento, nos comentaban, no ha habido aumento de este 4%, que sí se refleja en las gráficas, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Todavía no acá en San Juan, la primera que dio el paso fue Shell, seguramente en el transcurso de las horas, o a más tardar mañana, en Action y también en, justamente, YPF, seguirán este camino, porque recordemos, ya está preestablecido estos aumentos escalonados desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo. Adrián. Bien, Ale, surge la duda, está bien aquí la acotación que me hacen. Ese precio que vos mostrás en pizarra, es el que está en el surtidor, hasta media mañana, se supone. Sí, sí, obviamente, el precio de pizarra es el que se refleja en el surtidor, así que tranquilos que lo van a percibir al momento de pagar. Bien, y luego, si hay modificaciones de este aumento, que por ahora es de nafta, pero parece que viene tracción a sangre desde Buenos Aires, bueno, ahí se reflejará en la pizarra y ya en el sistema en los surtidores, por decir así también, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ya nos decían, seguramente sobre media mañana se estarán reflejando en los surtidores.